Música Si me encuentres, no estoy blanca, venga tú a mí, si mi hijo no contiendes, yo te quiero y sé que tú también me quieres, tu pasaje, tu tuchera, y un hogar hay de por medio, de por medio. Música Se despegó, para siempre, como un pequeño que será, a tu sábado. Música 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 ¡Vamos a dejar de bailar! 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 ¡Vamos a dejar de bail ¡Gracias! 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 ¡Venga para acá, corazón! Ella es nuestra cantante más nueva, Isabel. ¡Ella te quiero! ¡Muy fuerte aplauso! Bueno, nos estuvo orgulloso de dar estas talentas de aquí de la unión, ¿verdad? ¿También? Joaquín. Joaquín, ya te fue el chavo, ¿verdad? Regalémosle un buen aplauso. Hay talento aquí en la unión, así que muchísimas gracias a toda la linda gente que está disfrutando de nuestro grupo Encanto Femenino. ¡Vale, están en el canto! ¡Felicidades a todos! 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 Y no quiero verte llorando a la hora de mi pernita Y no quiero verte llorando a la hora de mi pernita Porque esta vez que me cuida, porque la vez que me cuido Que el cual no me cuida, baila de mi pernita Dos amigas 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 de mi pernita Un placer de luz de mi pernita Y no quiero verte llorando a la hora de mi pernita Y no quiero verte llorando a la hora de mi pernita Para que la gente de la unión se ve Dos amigas de mi pernita Señorita cumbia, yo quiero monote bailar, soy la señorita cumbia, yo quiero monote gozar, soy la mujer, yo quiero monote bailar, soy la señorita cumbia, yo quiero monote gozar. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, porque la bailo con el corazón, y en la ropa, bailo con la chapa, aunque en el sol, y en la cumbia, cumbia la lucha, es la lucha que baila todo, y en la zona, toda la gente, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. A mí me llaman mi sonido de la cumbia, y tu alféjol, y tu alféjol, y tu alféjol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!